Bienvenidos a nuestro canal. Aquí exploraremos cómo Latinoamérica percibe y responde a las políticas de Javier Milei, el fenómeno político que está revolucionando el continente. Desde sus ideas económicas hasta sus propuestas más controvertidas, analizamos cómo impactan y transforman nuestra región. No te pierdas nuestras discusiones profundas y análisis detallados. Javier Milei, economista y político argentino, ha captado la atención de América Latina con su estilo polémico y sus propuestas económicas radicales. Aquí proporciono un análisis de sobre cómo es percibido en la región y cuáles son las implicaciones de sus políticas. Javier Milei es conocido por sus fuertes críticas al intervencionismo estatal y su defensa del liberalismo económico. Su discurso se caracteriza por un rechazo tajante al socialismo y al Estado grande. Su ascenso político ha sido rápido, atrayendo a una base de seguidores que valoran su postura directa y su énfasis en la libertad económica. Principales políticas de Javier Milei. 1. Reducción del Estado. Privatización. Propone privatizar empresas estatales y reducir el tamaño del gobierno. Eliminación de ministerios. Ha mencionado la posibilidad de eliminar ministerios que considera innecesarios. 2. Dolarización de la economía. Eliminar el peso. Milei aboga por reemplazar el peso argentino con el dólar estadounidense para controlar la inflación y estabilizar la economía. 3. Austeridad fiscal. Reducción del gasto público. Promueve una drástica reducción del gasto público y la eliminación de subsidios. Reforma laboral y fiscal. Aboga por reformas que faciliten la contratación y desregulen el mercado laboral. Percepción en América Latina. Opiniones positivas. 1. Atracción por el cambio radical. Descontento con el status quo. En países donde hay descontento con el desempeño económico y la corrupción del gobierno, Milei es visto como una figura que puede traer el cambio radical necesario. Inspiración liberal. Sus propuestas son bien recibidas por sectores liberales que buscan una mayor apertura económica y reducción del Estado. 2. Modelo de libre mercado. Eficiencia y competitividad. Algunos ven en sus políticas una oportunidad para mejorar la eficiencia del mercado y la competitividad económica, lo que podría traer inversiones extranjeras. Opiniones negativas. 1. Riesgo de desigualdad. Impacto social. Críticos argumentan que sus políticas podrían aumentar la desigualdad y la pobreza, ya que la reducción de subsidios y la austeridad fiscal pueden afectar negativamente a las clases más vulnerables. Desempleo. La flexibilización laboral podría llevar a una precarización del empleo y a la pérdida de derechos laborales adquiridos. 2. Inestabilidad económica. Dolarización controvertida. La propuesta de dolarización es vista con escepticismo. Experiencias en otros países, como Ecuador, han mostrado que la dolarización puede estabilizar la inflación pero también limitar la política monetaria del país. Recesión. Las políticas de austeridad podrían llevar a una recesión económica si no se implementan con cuidado. 3. Política polarizadora. Retórica agresiva. Su estilo confrontacional y su retórica incendiaria pueden polarizar aún más la política, generando tensiones sociales y políticas. Implicaciones para América Latina. 1. Influencia regional. Ejemplo para otros líderes. Si las políticas de Milley resultan exitosas, podrían inspirar a otros políticos en la región a adoptar medidas similares, especialmente en países con problemas económicos crónicos. 2. Onda de liberalismo. Podría iniciar una nueva ola de liberalismo económico en la región, contrastando con el giro a la izquierda visto en varios países recientemente. 2. Relaciones internacionales. Alianzas y conflictos. Su postura económica podría influir en las relaciones internacionales, atrayendo aliados que comparten su visión liberal pero también generando fricciones con gobiernos de tendencia izquierdista. 3. Movimientos sociales. Resistencia y protestas. Las políticas de austeridad y privatización podrían desencadenar movimientos de resistencia y protestas, como ha sucedido en otros países donde se han implementado reformas neoliberales. Conclusión. Javier Milley es una figura divisiva en América Latina, vista tanto como un agente de cambio necesario como un riesgo para la estabilidad social y económica. Sus políticas de reducción del Estado, dolarización y austeridad fiscal encuentran apoyo entre los defensores del libre mercado, pero suscitan fuertes críticas por parte de quienes temen un aumento de la desigualdad y la inestabilidad económica. Su impacto en la región dependerá de la implementación y los resultados de sus políticas en Argentina y su figura seguirá siendo observada de cerca tanto por simpatizantes como por detractores en toda América Latina. Suscríbete ahora y activa la campanita para no perderte ninguno de nuestros análisis sobre las políticas de Javier Milley y su impacto en Latinoamérica. Comparte tus opiniones en los comentarios y únete a la conversación. Queremos saber qué piensas.